Difúndanlo, escuchen lo que les voy a decir. Para las personas que venden artículos de gran valor, me refiero a teléfonos, computadores, iPhone, por las redes sociales, y si el supuesto comprador dice ser funcionario de carabineros, entre comillas, y les envía una foto de su tip card y de su cédula para generar credibilidad y generar confianza con la persona que está vendiendo, es una estafa, pero por donde la miren. Bien, sucede que hoy atendí un caso de una persona afectada por este delito en más de 2 millones y medio de pesos, donde el supuesto comprador era un sargento que trabajaba en Talca. Averiguamos y efectivamente, estoy autorizada por él mismo para dar su nombre, a mi sargento, Cruyer Córdoba, le hackearon sus datos personales. Entonces la foto de su tip card y la foto de su cédula andan dando vueltas estafando a la gente. Yo, Cabo I, Caterine, cuando quiero comprar algo, yo no digo, mira, este es mi tip card para que me creas, eso no sucede, eso no ocurre, ni tampoco tenemos ningún tipo de seguro, el cual después va a ser reembolsado al vendedor, ni nada por el estilo. Entonces, el modo superandis es el siguiente, estás vendiendo algo por Markplace, se contacta alguien contigo que te dice, oye, mi cuñado, mi amigo está interesado, él es funcionario de carabineros, dame un dato para que tome contacto contigo. La gente cae y al WhatsApp habla el supuesto funcionario donde manda la foto de la tip card y de la cédula, ¿para qué? Para generar confianza. Entonces, compra el producto por el valor por el cual lo venden, le suma un poquito que dice ser el seguro al cual nosotros, después se lo reembolsamos a esa persona, eso es mentira. Y finalizan diciendo que para hacer efectivo el seguro, en caso de que no nos llegue lo que nosotros queremos comprar, un ejecutivo del banco se va a contactar con ellos y queda la embarrada, cabrón, queda la embarrada. Por favor, cabrón, yo los quiero, los quiero a todos, a todos y cada uno y no quiero que les pase, por eso estoy haciendo este video.